No descuidamos los municipios, vamos a Zitácuaro, la basura sigue siendo un problema. José, me da mucho gusto saludarte esta tarde. ¿Qué tal, amable auditorio? Déjenme decirles que hasta 40 reportes de sitios llenos de basura se reciben todos los días en el departamento de Limpia, incluyendo cunetas y coladeras. De esto, Ricardo Osorio, responsable de la oficina, señala que esto se debe a los problemas que hay en la recolección de basura con la empresa que la misma autoridad municipal concesionó y a la falta de cultura de los ciudadanos. Todos los días contamos con bastantes reportes de las áreas públicas directamente, sobre todo primarias, secundarias, oficinas del ayuntamiento. Y tratamos nosotros de resolverlo. Nosotros, el presidente, tuvo a bien de darnos la confianza de tener unas brigadas, una para mantener las áreas del centro limpias, del Jardín Chico, Jardín Grande, de Revolución a Victoria. Y sin embargo, la otra brigada la tenemos para los reportes que ustedes tengan como sociedad. De 20 a 30 reportes recibimos todos los días, desgraciadamente es la realidad, pero bueno, nosotros tratamos de solventarlos. Pues el reporte simplemente que no pasan los vehículos recolectores de basura, sobre todo en las secundarias, en las primarias, como te decía, en las áreas públicas, unidades deportivas y demás lugares. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magdalena José.